Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sállame, acompáñame. 13 de Enero, San Hilario, Evangelio de San Marcos 2, 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla a este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor ¿Cuántas veces buscamos remedios que solamente calman el dolor y no sanan la enfermedad? ¿Por qué pretendemos curar sin quitar la raíz del mal? No es verdad que estamos cansados de injusticias y de violencia, pero solamente aportamos soluciones que buscan sofocar y controlar lo externo, pero no van al fondo del problema. A Jesús le sucedía igual, le presentan un paralítico para que lo sane, pero no se preguntan qué es lo más importante para aquel hombre. Y Jesús va a la raíz, ante el escándalo de los escribas, y antes que realizar la curación física, otorga el perdón de los pecados. La curación viene a corroborar la autoridad con que Jesús perdona los pecados. Este milagro tiene una serie de signos que nos pueden ayudar en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas. Me llama la atención la solidaridad de los hombres que van cargando al paralítico. Sería el primer paso para nosotros. Comprender que ningún mal es ajeno, que todas las injusticias, robos y secuestros, aunque aparentemente no nos toquen a nosotros, realmente nos afectan por el sentido solidario y social que tienen todas las acciones. La solución no la busca uno solo, sino que entre cuatro van cargando la camilla. Los problemas no se resuelven en solitario, sino en comunidad y con la ayuda de todos. Las dificultades que presenta la aglomeración de personas son solucionadas con ingenio y esfuerzo. Enseñanza práctica para nosotros, que tendremos que encontrar soluciones a los problemas antes que dejar vencernos por las dificultades. Y, finalmente, ponernos en las manos de Jesús para ir a la raíz de los problemas. Descubrir el fondo y no mirar solamente las consecuencias. Es cierto que hay muchas cosas externas que quisiéramos quitar, pero es más importante mirar el corazón, fuente y raíz de todos los problemas. Si no cambiamos el corazón, si no expulsamos el pecado, tendremos quizás control por la fuerza o por el miedo, pero no cambiaremos realmente la situación. Hoy, junto a Jesús, busquemos quitar el pecado y el mal. Entonces podremos encontrar la verdadera solución. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.